Hola, buenas tardes, tribu. Estamos aquí un sábado más en el estudio maravilloso que tiene esta mujer, que está hoy de verde, color esperanza. Hemos concluido dos horas de clase maravillosa. Una clase que hoy ha versado sobre un espacio de seguridad, la seguridad que necesitamos todos para estar en la vida, pero también para conocernos. Porque si no estás seguro de ti mismo, no puedes estar seguro de que no eres ti mismo. Entonces, hoy es un placer poder presentar a nuestra amiga, que se ha tomado un autobús esta mañana, un colectivo en Argentina, una hora y media, le ha costado llegar, pero realmente nos va a hablar de una forma tan clara que su ponencia es una declaración de intenciones. Ni más ni menos, es mis ojos han hecho que siga viéndome. Y qué mejor que la presente, pues ella me ha dicho que es su profesora, ¿no? Ella es María Inmaculada Valero Ponce, pero Inma, en el año 19, se conoce con Inmaculada. Y yo solamente voy a decir que es de Tomelloso, que los que no conozcáis en América, Tomelloso es un pueblo de Ciudad Real, en La Mancha, en el pueblo del Quijote. Ha estudiado música y tiene un padre que es el mejor productor de Mistela en toda la zona. Hoy no nos ha podido traer, porque teníamos que grabar y si tomábamos Mistela, pues esto era más un espectáculo cómico que una tertulia de interioridad. Bueno, entonces, sin más introducción, vamos a pasar la palabra a mi amiga Ana María Sánchez, que va a hacer una breve semblanza. ¿Quién es Inma? Pero ¿de quién es Inma? No para el mundo, para ti, porque ella después va a explicar quién es Inma para ella misma. Entonces, ¿quién es Inma para ti? Para mí es María Inmaculada Valero Ponce. Y es una persona que he conocido a través de las artes y de la comunicación. Ella conectó conmigo. Nos conocimos a través, primero, el primer vínculo fue la musicoterapia. Por lo tanto, la música fue la excusa para que nos comunicáramos, aunque en aquel entonces no hubo música, solo dábamos paseos y ella me guiaba. Y después seguimos conociéndonos, compartimos ambas que somos profes, nos encanta la educación y estamos en el camino de las escuelas nuevas y de crear juntas, pues aprender unos de otros y enseñar desde las artes, la creatividad y el corazón. Así que para mí ella es una maestra, una alumna, todo dado en uno y es un placer estar aquí escuchándola, sin más. Pues Inma, te damos la palabra. Habla todo lo poco o mucho que quieras. Cuanto más hables, menos te preguntamos. Cuanto menos hables. Tenemos aquí una ojena de personas que van a preguntarte hasta quitarte el hipo. O sea que es mejor que hables un poco, bastante. Así llegamos a las 8 y ya cerramos y no te pregunto nada. ¿A ti qué te parece? Yo, fíjate, Miguel, que voy a empezar con una pregunta. Voy a empezar con una pregunta muy importante. ¿Dónde está la cámara? ¿En dónde está la cámara? Porque no sé a dónde tengo que mirar. Está allí. Está en tu nariz la cámara. Es que a lo mejor estoy mirando así como para allá y resulta que... Tú me miras a mí y la cámara la tienes delante tuyo. Está allí, ¿no? Ahí, perfecto. Vale, genial. Estaba mirando bien. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos estáis viendo o escuchando, o ambas cosas. Y, bueno, pues yo, en realidad, a mí lo que me gusta es que me pregunten cosas porque por mi trabajo, porque soy maestra, maestra de música, trabajo con niños desde 6 hasta 12 años en dos colegios de mi localidad, yo estoy acostumbrada a que me pregunten y me invadan a preguntas. Entonces, esto de hacer un monólogo, pues me resulta bastante complicado. Pero, bueno, yo voy a ir hablando y si va surgiendo tanto a las personas que están aquí como, bueno, pues luego, después, si a alguien le surge alguna pregunta o lo que sea, pues estoy abierta a contestar cualquier cosa. Yo lo que me gustaría con todo esto, aparte, por supuesto, agradecer a Miguel y a Ana esta oportunidad tan grande que me da un poco de vergüenzilla, pero, bueno, sé que es una manera de mostrarme, algo que a veces me cuesta bastante, un poco de entrenamiento, ¿no? A mí me gustaría que, bueno, pues si a alguien le sirve lo que yo pueda decir aquí, si a alguien se siente identificado, muchas veces escuchamos a personas hablar o contarnos sus experiencias o sus cosas y decimos la típica frase esta de igual que yo, o eso me está pasando a mí, o eso me pasó a mí. Yo lo que me gustaría con todo esto que yo ahora pueda hablar o pueda decir es que espero y deseo que a los que escucháis pues os sirva de alguna manera para poderos ayudar o poder dar luz o simplemente pues como curiosidad porque lo primero que me gustaría decir es lo que digo a muchísimas personas y lo en su momento hablé a Miguel. Hace como un par de meses di una pequeña charla en la Facultad de Educación de Ciudad Real, que fue donde yo estudié magisterio y empecé justamente igual que voy a empezar ahora. Hay muchos mitos con respecto a las personas con discapacidad. En muchas ocasiones se nos dice que, no sé, es como que tenemos superpoderes porque es que, por ejemplo, yo voy a hablar de mi discapacidad, no me voy a meter en el jardín de la sordera o voy a meter a saber qué más cosas. No, la ceguera. Es que los ciegos tenéis el oído más desarrollado. Y claro, a mí me hace mucha gracia, y no solo a mí, no soy única, pero yo como estoy aquí representando a muchas personas, en este caso invidentes, yo me río mucho porque digo, ¿pero qué dicen? Que yo tengo el oído más desarrollado, o sea, soy superwoman, soy wonderwoman, o que esto qué es, ¿no? No es así. El oído, el tacto, el olfato, el gusto, no es que esté más desarrollado, es que lo tengo que utilizar. Igual que lo típico, imagínate, te compras una plancha para cocinar, una sartén, y coges la sartén, y en lugar de cocinar con esa sartén, pues cocinas con una olla. La sartén se queda ahí sin usar, hasta que llega un momento que la olla se te rompe y dices, espera, ¿qué hago? ¿Con qué cocino? Y en ese momento entonces sacas la sartén, y anda, mira, en una sartén, ¿no? Pues el oído, para la gente que veis, es algo parecido a la sartén. Como no lo uso, pues lo tengo guardado ahí en la alacena, en el armario, y no lo uso. Pero está, o sea, no es algo extraordinario. Ana María aquí presente, es músico, Ana María tiene el oído desarrollado, porque Ana María lo ha entrenado, y otros muchos músicos, y otras muchísimas personas videntes que ven, ¿no? Luego también otra cosa que me hace mucha gracia, a mí, personalmente, yo estoy hablando de mí, porque luego a lo mejor hay otras personas con discapacidad que se me pueden exaltar y me pueden decir, pues no, yo opino otra cosa. Afortunadamente, somos libres de opinar y de sentir lo que nos dé la gana. Eso también es muy importante. Seamos discapacitados o no lo seamos, somos libres y somos sobre todo personas sintientes que sentimos como todos los demás. Entonces, otra de las cosas que me hace mucha gracia es cuando nos dicen personas con capacidades diferentes. Yo siempre hago la misma reflexión y en muchas ocasiones me han rebatido y a lo mejor, fíjate, pues a lo mejor alguno de ustedes me puede rebatir tanto de los que están tras la pantalla como los que están aquí. Yo no soy partidaria de eso. Yo desde aquí hago un llamamiento a normalizar, normalizar la discapacidad, normalizar la sexualidad, normalizar cualquier cosa que nosotros como sociedad hemos instaurado como lo normal. Bueno, pues es que lo normal, ¿qué es lo normal? Entonces, cuando hablamos de personas con capacidades diferentes, yo me parece que es una frase un poco engañosa, porque ya de entrada la frase empieza bien, o sea, el término empieza bien, capacidades, y dices, ay, mira, tengo capacidades. Luego ya la cosa se complica, porque hay diferentes, ya la cosa ya vuelve otra vez. Realmente lo que estamos diciendo es lo mismo. O sea, el problema es, la semana pasada, me van a permitir contar una pequeña anécdota, la semana pasada estando en clase con niños de tercero de primaria, que serían niños de ocho años, surgió precisamente este debate, este debate de cómo hablamos, cómo utilizamos las palabras, porque a veces una palabra que no tiene por qué ser ofensiva, por usarla mal y en, digamos, para usarla para hacer daño, para ofender a la otra persona, al final terminamos aborreciendo esa palabra y terminamos, pues eso, dicho de manera simple y llana, utilizándola mal. Entonces, claro, el término discapacidad, que quiere decir no tener capacidad, pues claro, lo hemos llevado a un extremo en el cual parece que las personas con discapacidad pues no tenemos capacidad de nada. O sea, es como, no existimos o no somos personas, no somos, lo que he dicho antes, seres humanos sintientes, ¿no? Y eso es un error, eso es un error. Porque lo que yo quiero trasladarles con todo esto es que la palabra discapacidad lo que quiere decir es que yo no tengo una capacidad, una. En mi caso es que no veo, tengo una discapacidad visual, no veo, pero el resto de mí está estupendo. O sea, no... Damos sí, damos sí, damos sí, damos sí. Ah, vale. No, claro, o sea, el resto de mis capacidades están normales y corrientes como esa normalidad que decíamos antes, como las que puedan tener ustedes. Pero no tengo más que ustedes, o sea, ni más, como dice una canción de aquí en España, ni más ni menos, ni más ni menos. Claro, este concepto cuando nos metemos en otros niveles y cogemos y decimos no, no, es que la palabra discapacidad es muy fea y hay que utilizar otra cosa para que las personas con discapacidad no se ofendan y no parezca que no... Venga, pues que tengan capacidades diferentes. Bueno, pero es el mismo perro con distinto collar. Ya me está diciendo que soy diferente. Yo no soy diferente. Yo simplemente soy. Soy inmaculada, María Inmaculada Valero Ponce. Yo no soy... O sea, claro, también aquí, ahora que estoy pensándolo, ¿no? O sea, sí que soy diferente, porque yo no soy igual que Ana, ni Ana igual que yo. ¿Qué miedo tenemos, no, en esta sociedad a ser diferentes? A que nos señalen con el dedo de Norián, tú eres diferente. Quizá también aquí sería importante perder ese miedo a ser diferente, perder ese miedo, ese tamuz a eso, a hablar de una discapacidad de, bueno, vale, pues yo tengo en este caso una ceguera, pero, bueno, yo trabajo como Ana, como Miguel, voy a un coro, voy a una coral en mi pueblo, canto, como todas las personas que van a ese coro, voy a un restaurante a cenar, como cualquier persona que va a un restaurante a cenar, vivo en mi casa, lavo, plancho, cocino, o sea, soy como cualquier otra persona, pero tengo una discapacidad. Y creo que es muy importante, desde ya, que aprendamos a normalizar eso y a no intentar taparlo con palabras que parecen a simple vista bonitas, pero que luego realmente son un poco la misma idea. Decir que esa persona tiene algo que le diferencia de la otra persona. Y no es algo malo, no hay que ver la diferencia como algo malo. Es muy positivo que todo debe de esa diferencia y a la vez igualdad, igualdad en derechos, igualdad en oportunidades, igualdad en poder sentir, ¿no?, en poder tener esa capacidad de sentir, de saber lo que uno quiere, de saber lo que uno ama, de saber, pues creo que es súper importante poderlo compartir, tengamos o no tengamos discapacidad. Y no querer, como siempre, alguna vez también me ha pasado que me han dicho, yo es que tengo discapacidad como tú, y es como, pero ¿por qué? No, es que yo, a mí ahora mismo me duele mucho un pie y soy discapacitado como tú. Y es como, pues no, 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 no va por ahí la cosa. O sea, para mí ese tipo de actitudes es como si quisiéramos decir, pues es que yo soy rubio como tú, pero ¿por qué? Porque me he tintado el pelo como tú, es como, me parece. Forzar la igualdad. Eso es, eso es. Y no podemos forzar la igualdad porque no somos iguales, o sea, hay cosas en las que no podemos ser iguales, pero es que si todos fuéramos clones, es que esto sería tan aburrido, porque no nos aportaríamos nada, pero nada de nada. Y con esto lo enlazo un poco con lo que comentaba Miguel en la introducción. Yo, gracias a Dios, pues desde hace 10 años o así, empecé un poco, pues, por unas cosas y por otras, esto que sucede, que se llama vivir, empecé a conocerme, empecé a aprender de mí misma, y empecé a aprender todo eso gracias a las personas que me rodean, porque todos los que nos rodean y comparten nuestro camino, ya sea para mucho tiempo, para siempre o para un poquito, como son distintos a nosotros, nos van aportando muchas cosas y nos van mostrando, nos van a través de sus actitudes, a través también de sus vivencias, ¿no? Igual que ya les estoy contando un poco aquí lo que yo siento, lo que yo valoro, lo que yo pienso, pues, esto de vivir va de esto. Yo he aprendido que va de esto, de ir compartiendo ciertas cosas. Y si todos fuéramos iguales, 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 idénticos, pues, yo creo que, en mi humilde opinión, sería bastante complicado, sería bastante difícil. Entonces, yo, afortunadamente, desde hace un tiempecillo, pues, he ido conociendo a muchas personas, a muchos maestros, bueno, muchos, muchos no, porque tampoco son muchos, pero Ana es una de ellas, y he podido empezar a aprender, pues, a verme un poco también de manera interna, que era un poco lo que hablaba Miguel. Esto de verse uno de manera interna, verdad que el otro día lo comentábamos, parece como que, claro, los ciegos tenemos ese concepto, la gente tiene ese concepto, de las personas ciegas son ciegas porque ven el interior. Yo, vamos, mi experiencia, yo conozco ciegos que no ven ni el exterior ni el interior. O sea, con sinceridad absoluta, se lo digo. O sea, es que, yo lo que quiero aquí con todo esto... Pues, tranquila, que la ONCE no patrocina el programa. Mañana ya me están desafiliando. Bueno, es que es así, vamos a ver, hablando de este mediodía, mi primo también es discapacitado visual, mi primo está casado, tiene una niña que no es discapacitada visual, su mujer tampoco. Y, bueno, pues, hablando en la comida y tal... Tuvo mérito en encontrarla. O ella. Por eso, ¿quién a quién? ¿Quién a quién tuvo mérito? O a lo mejor es mucho. ¿Quién vio primero? Eso es tema de corazones. Eso es tema de corazones. O sea, que los corazones ven. Hombre, claro que ven. O no. Ahora empezamos el programa. Depende del segundo. Venga, pon la luz roja ya. ¿Cuántos ojos tiene tu corazón? ¿Cuántos ojos tiene mi corazón? Eso es. No lo sé, no lo he contado, Miguel. Bueno, pero, ¿qué te dicen ahora? Yo no estaba hablando de otra cosa. ¿Por qué me has desviado? ¿Es el turno de preguntas? No, todavía no. Ah, pues, entonces, yo qué sé. ¿Qué quería provocarte? Por si me decías que me ibas a aguantar más de 5 minutos, yo llevo 17. ¡Oh, Dios mío! Llevo 17. Ah, llevo 20. ¿Me he pasado? No, es todo lo contrario. Bueno, querido público, lo siento mucho. Para cerrarte a ver si tienes capacidades especiales. Estabas hablando de tu primo. Gracias. A ver si tienes capacidad y concentración. Estabas hablando de tu primo. No, menos mal que, o sea, cuando hemos empezado todo esto, ha dicho Miguel, a la gente que está aquí escuchándome, que por favor no hablaran y no me interrumpieran. No digo más. Ser un argentino nunca enseña a otro ejemplo. Ah, vaya. Qué divertido, me encanta. ¿Puedo seguir? ¡Pero claro! ¡Ah, vale! Si no nos despiden, tenemos que llegar a las 8. Yo estaba hablando de mi primo. Ah, tu primo. ¿Puedes hablar de mi primo, verdad? El que se casó con la que vea. Vale, estupendo. Yo sigo. ¿Cómo se llama el primo? El que siga su aire. Aquí en mi tierra existe este hombre que siga su marcha. Bueno, pues, hablando con él de todas estas cosas, digo, el otro día me dijeron que es que los ciegos vemos mejor el interior y se empieza a reír y entonces hemos empezado a criticar a algunos conocidos que tenemos, que era como en plan, bueno, pues, pues este no sé cuánto interior me da, pero... Porque eso de que todas las personas con discapacidad somos buena gente, pues hay de todo, hay de todo. O sea, no se vayan a creer ustedes que porque ya estamos... Claro, vuelvo a reiterarme, somos personas que sentimos, somos personas que vamos caminando por una vida y que vamos intentando, pues, ir y revolucionando, ir. Y hay personas que, bueno, pues se quedan ahí un poco, pues, por lo que les toque vivir, ¿no?, en ese momento. Entonces, esto de ver el interior es como ver el exterior. Es exactamente la misma idea. Hay que entrenar un poquito. Y yo, pues, afortunadamente tengo una guía muy buena que tiene mucha paciencia, infinita. Y, bueno, pues ahí estoy en ello. Es aprender. Aprender a ver el interior es igual que aprender a ver el exterior. ¿Cuántas personas videntes tampoco ven el exterior? ¿No? Por muy bien que vean, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de este monólogo inicial era un poco transmitirles y transmitiros a los que estáis aquí pues mi sentir con respecto a todo esto porque creo que con todo lo modernos que somos, con todo lo avanzados, ¿no?, que se supone que somos, hay ciertas cosas que aún son tabú. Aún son tabú y creo que deberían empezar a partir de ya a cambiar, ¿no? Y, bueno, pues dicho esto, como ya llevo hablando 23 minutos, pues... ¿Qué te ha pasado? ¡Qué abusadora! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíble! Pues, sí, yo como a mí me gusta que me pregunten me pregunten cosas sencillicas, sencillicas, que no se llamen Miguel, pues... Ana, dile, dile, si hay que... Yo quiero preguntar algo a Inma. Claro. Venga, va. ¿Sí te parece? Claro que sí, sí, sí. Más que preguntar, me gustaría que... En forma de pregunta. Cuando tú te sientas ante un papel con colores para trabajar a través de los colores y las formas dibujando o pintando, ¿cómo te organizas el espacio físico? Que parece que alguien que tiene el sentido de la vista no puede pintar ni dibujar con colores. Entonces, ¿puedes compartir si lo has hecho alguna vez, esa experiencia, y cómo te posicionas tú ante el papel y los colores, ¿no? Bueno, para empezar, eso también otro mito que vamos a tirar ahora mismo, por la borda, es que los ciegos, o los invidentes, como queramos llamarlo, pero vamos, los ciegos somos muy organizados. Yo no. Yo soy un poco desordenada para ciertas cosas. Para otras son muy ordenadas, pero para ciertas cosas... Entonces, en este caso, que Ana está preguntando, yo dibujo. Hay veces que dibujo cosas que a simple vista se ven fácilmente y hay otras veces que, bueno, son dibujos más, llamémoslo, no sé, ¿aleatorios los podríamos llamar o...? No sé cómo llamarlos. Bueno, o espontáneos, no sé cómo llamarlos. Pero bueno, simplemente lo único que hago es que posiciono el cuaderno, un cuaderno largo de dibujo, y saco colores al azar. Y al principio me costaba muchísimo, porque yo, cuando era más pequeña, veía más, más de lo que veo ahora. Entonces, yo he llegado, gracias a Dios, a ver los colores e incluso recuerdo esos matices. Y a veces, como veo un poquito de luz, a veces, si hay una luz determinada, creo que soy capaz de intuir si el color es cálido o es frío. Pero en el caso de los rótulos, de los rotuladores, que es como que normalmente... Bueno, ya voy pintando con cera blanda también, no soy capaz de ver los colores. Entonces, yo lo que hago es que los posiciono delante de mí y cojo al azar unos cuantos, lo que... Un poco mi intuición o lo que en ese momento me surge y comienzo a pintar. Y color que voy utilizando lo voy dejando apartado en un lado para intentar no volverlo a repetir. Otra cosa es que eso, mi intuición o mi mano me lleve otra vez al montoncito de los que ya he usado para volverlos. De los apartados. Exactamente, para volverlos a usar. Y de esa manera es como... como pinto. De hecho, uno de mis regalos de reyes que me lo regaló una amiga ha sido un estuche de acuarelas. Y estoy pintando ahora con acuarelas, con los dedos. Me regaló también pincel pero me he metido con los dedos porque me parece más pringoso. Al principio lo que decía me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo dibujar porque intentaba hacerlo todo muy realista como cuando pintaba cuando veía. Pero ya me suelta un poquito. Bueno, pero has dicho que no eres diferente y por lo que acabas de decir eres muy diferente. Porque en reyes viene una reina maga y no un rey mago como aquí en Madrid. ¿En Tomeroso los reyes son mujeres? No se sabe. Ella me pidió, en la carta me pidió un estuche de acuarelas y en su casa de mi amiga me trajeron un estuche de acuarelas. ¿Cómo sabías si era reina si estabas durmiendo? Pero es que yo no he hablado de reinas. Pero bueno, dijiste que era una amiga, ¿no? Pero que en casa de mi amiga me regalaron una... Este señor me boicotea la entrevista, ¿eh? No, es que... ¡Ja, ja, ja! Es que tú dijiste... Yo así no voy a jugar, Miguel. Tú dijiste que los ingredientes no somos diferentes. Espera... No lo estás defendiendo. Espera un momento, presentador. ¿Esto de tu entrevista también fue así? ¿Tan mal? Bueno, aquí hay un público que me da la razón, ¿no? El público me está dando la razón a mí, señoras y señores que nos están viendo desde allá del saludo. No, si estoy muy tranquila. ¿Qué? Tranquilidad en sentido psicológico. Ah, psicológico. Ayer se discutió en las cortes que ya no vais a ser más discapacitados. Ah, ¿no? La clase política se puso de acuerdo y el sinónimo que han encontrado que son disminuidos. ¿Qué voy a hacer ahora? Válgame Dios. Entonces, yo no sé si es una palabra que me ponga de la discapacidad. Pasamos a lo disminuido. En resumen... Pero bueno, ahora me toca a mí hacer la pregunta porque ella se me coló. O sea, fíjate que ella se presenta en principio tiene derechos pero bueno, no me lo reconozco. Antes de dar la palabra a los que realmente fue dos horas aquí... Yo creo que la están pasando bien, ¿no? Sí. Aquí ella se rasca la nariz, aquí ella se está cortando las uñas, pero bueno, son excepciones, ¿no? Están jugando al Candy Crush, no pasa nada. Oye, vamos a ver. ¿Una evidente disminuida con capacidades no diferentes? Funcionalmente diversa. Funcionalmente diversa. ¿Pueden tocar la flauta? ¿Sie puede tocar la flauta? No, no tiene nada que ver con la sexualidad. esa... No, si yo no voy por ahí en esto que te sirva la sexualidad. No sé a qué... Es que me ha sorprendido. Si puedes tocar la... La traversa. La traversa. ¿Podéis tocar instrumentos musicales? O estáis... Disminuidos, incapacitados. Sí, o sea, pero está de broma, ¿no? No, no. Yo leí un periódico de Madrid, es decir, una señora inmaculada está... en una conferencia, le han pedido que demuestre cómo tocan las dos flautas chinas que tiene en su casa. Es... Lo que está diciendo Miguel es... es una provocación. Totalmente. Pero... Totalmente. Pero viene... Tomó la china. Pero es... Es muy bueno, es muy bueno, porque aunque él lo está haciendo de manera para provocar una respuesta, hay muchas personas todavía que pensamos que porque alguien no vea, no puede hacer algo como cantar o como ir a comprar a un supermercado o alguien que no tiene el sentido del oído desarrollado o con algún tipo de... No puede cantar o sentir la música. O sea, hay muchos tabúes, como decía Inma, que es fantástico el comentario que estás intentando debatir. Es como si me lo dijo ella. Porque es verdad, ¿no? Es como si me lo dijo ella. Me lo dijo hace dos días que tenía dos flautas en su casa, que era novia. Bueno, yo tengo alzame o... Que sí, que sí, que sí. No, pues la gente piensa que no tengo capacidad de imaginar que es de 30 años. Yo investigo, investigo a mi sentido. Pero se refiría a Ney, ¿no? A ver, ahora vamos a reconducir este caos, pero yo espero que ustedes se lo estén pasando fenomenal porque yo me lo estoy pasando pipa. Porque me intento provocar y lo hago un lío encima. Me encanta. A ver, es que verán ustedes. Es que yo resulta que aunque no lo parezca, también un ciego puede hacer tai chi. Desde aquí, por cierto, mando un abrazo muy cariñoso a mi maestro de tai chi, campeón del mundo de Kung Fu, Busu, Claudio Mijaila, que es de Rumanía, pero lo tenemos allí en Tomilloso. Tengo dos romanas aquí en Perpullo. Por eso, por eso lo estoy diciendo. Alexandra y Andra. Y, bueno, lleva ya mucho tiempo estabilizada allí en Tomilloso. Entonces, la semana pasada, el sábado pasado fue el Año Nuevo Chino y yo, en los colegios donde trabajo, pues, afortunadamente, tengo, efectivamente, dos flautas chinas. Tengo un hulusi, un hulusi, que es una flauta hecha con una calabacita y bambú, y un bici, que es una flauta hecha con una caña de bambú. Con aranio de bambú. Caña. Caña de bambú. Caña de bambú. Y, bueno, pues, me lo llevé a los coles, se lo comenté a Claudio y él me dijo, pues, mira, vente para la escuela el día del Año Nuevo Chino que vas a tocar las flautas. Y, bueno, pues, evidentemente, yo sé tocar muchos instrumentos, sobre todo lo que sé tocar es la guitarra, porque es lo que he tocado toda la vida. El hulusi, pues, no, no entra dentro del folclore típico de la mancha. Entonces, bueno, pues, yo hago allí, hice allí lo que pude. Lo que se refiere un poco, Miguel, es que, pues, fui capaz de tocar esas flautas, porque, bueno, pues, tengo ese conocimiento, aunque sea invidente, las personas invidentes, podemos tocar la flauta, podemos tocar la guitarra, podemos tocar cualquier instrumento que se nos ponga por delante, si nos apetece tocarlo. Si no, pues, hacemos otras cosas como puede ser Tai Chi, como es mi caso, que también hago Tai Chi, y defensa personal también. Hay personas, digas que... Te está saliendo el plano. Falta un poco para terminar, me parece. Sí, no, no, no insiste. Bueno, vamos a escuchar, a ver si en el público alguien tiene alguna pregunta. Alexandra. Alexandra. Sí, vente aquí porque tenemos un solo micrófono direccionado hoy, gracias. Alexandra, de Rumanía. Sí, quería preguntarte una cosa porque me encanta cómo vas vestida y quería saber un poco cómo compras la ropa porque lo que estoy observando es que tu jersey hace como el match con el cuello de tu camisa. Así que me encanta cómo vas y quería saber cómo te compras la ropa, te ayuda alguien o... Sí. Cuéntame. Sí, pues mira, este jersey y esta camisa además me las compré el año pasado, me ayudó la amiga Maga que hemos hablado antes y, pues eso, nos sumó de compras y buscamos el jersey con la camisa y los pantalones me los compré el otro día que me los compré con un poco de... Dije, vale, sí son rosas y me pueden pegar con la camisa y el jersey que me compré el año pasado pero no estoy segura y me lo he puesto yo un poco en plan si cuela, cuela y si no, pues no pasa nada. Ya está, aquí hemos venido a jugar. Si nos equivocamos, pues alguna vez me ha pasado, alguna vez me he puesto alguna ropa que no pegaba ni con cola y era como pues... O los calcetines, alguna vez me he pasado con los calcetines y entonces los niños me dicen maestra, te has puesto un calcetín de cada manera. Digo, ¿sabes por qué? Digo, para darme cuenta de si me estás mirando a la cara o a los pies y ya, se me quedan a reír. Pero realmente es mentira. Pero es mentira. Pero es mentira. Es que nunca se hubiesen planteado ese tipo de sistema. Oye, pues muchas gracias por tu pregunta maravillosa. ¿Alguna otra pregunta que tenéis aquí? Vas a traer. Venga, va, por favor, más preguntas. Yolanda, bueno, casi francesa porque ha habido en Francia muchos años. Bienvenida, Yolanda. Encantada de estar contigo otra vez. Por cierto, y discúlpame que te corto, también la tecnología ayuda mucho, también hay aplicaciones en los móviles que ayudan a saber los colores de las cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que a lo mejor en este caso, pues a lo mejor si la luz de herda de alguna manera, pues en lugar de un rosa te dice que es un naranja. Pero bueno, tú más o menos te haces una idea. O sea, si tú no tienes ningún pantalón naranja, evidentemente es el rosa. Si no está el daltonismo que lo arregla todo. Ya, también. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo quería preguntarte, bueno, dado el que tú no ves, yo quería saber si tú, por ejemplo, cuando estás con alguien, a través de tu oído y quizá del tacto, si tienes las dos posibilidades o si tienes una de las dos, tú puedes definir un poco la personalidad o las características de la persona que tú tienes a tu lado. A ver, lo primero, la personalidad es una cosa. La personalidad podemos saberla todos sin necesidad de, o sea, tú puedes escuchar a una persona y tú puedes decir, bueno, pues esta persona parece más extrovertida o más introvertida o parece, porque a veces las cosas no es lo que parece. No, no me he expresado mal, sino tú puedes, el físico, ya que no ves si por, cuando tú oyes a alguien hablar o lo tocas o ambas cosas, si puedes definir un poco, te viene a la mente cómo puede ser esa persona que está contigo, si la puedes describir un poco. Sí, hay veces que es como que en mi mente pues me aparece esa persona, hay veces que mágicamente coincide que yo misma digo, qué fuerte, ¿no? Y bueno, la otra persona se queda loca, se queda muerta. Me explico, por si acaso en otros países estas expresiones como que se sorprende, pero en otras ocasiones pues también ha pasado que a lo mejor he pensado y he dicho, yo para mí eres morena y me ha dicho pues soy rubia y entonces ahí un poco pues es algo, esa intuición es como lo que he hablado antes, Yolanda, es entrenar. Sí, pero perdona, a mí no me interesa el color del pelo de la persona, eso no, me da igual, yo me refiero un poco, si puedes definir la persona, el carácter, lo que te he dicho antes entonces, aquí va a llover un poco, no la personalidad, el carácter, bueno, pues esta persona yo te preguntara, ¿cómo es la persona que tienes a tu lado? Lo vamos a decir después. ¿Cómo defines a una persona describirla un poco? Puede ser así, puede carácter. Mira, por ejemplo, esto que está haciendo Miguel, que está utilizando el tacto, ahora que nadie nos está viendo, hay que tener mucho cuidado con el tacto, yo, para mí, el tacto es el instrumento, el sentido más sutil y a la vez más invasivo que existe. Tío, tío, retírate, retírate, retírate. Porque para poder tocar, y con esto te estoy contestando también, porque tú me has dicho, si puedes tocar, para poder tocar a una persona, la persona tiene que dar su permiso. O te puede tocar, a lo mejor tú no tocas y te pueden tocar a ti. La persona... Te dije que tú podías tocar también, ¿te acuerdas? Es verdad, sí, lleva razón. Te pueden tocar o tú puedes tocar o viceversa a la vez. Hay que tener mucho cuidado con el tacto porque es lo que comento, es un sentido muy íntimo, muy invasivo y muy sutil y efectivamente con el tacto se pueden saber muchas cosas. Sí, con el tacto se pueden saber muchas cosas. De hecho, a veces el tacto delata porque tú a lo mejor puedes estar diciendo pues sí, estoy muy tranquila, a lo mejor yo estoy tocando a Miguel y tengo la mano así, todo el rato temblando y es como aunque yo parezco que mi voz a lo mejor es tranquilidad pero el tacto mismo está de nota nerviosismo o incluso yo con palabras no te puedo estar diciendo nada pero por la manera de tocarte, de acariciarte te estoy diciendo muchas cosas. Entonces, la respuesta a toda esta pregunta es sí, con el tacto se puede saber y con el oído el oído a veces engaña mucho, el oído para mí muchas veces es como la vista. ¿Cuál es el que te resulta mejor para ti? Para el oído el oído ayuda mucho pero a mí el tacto me ayuda mucho más a definir porque el tacto es muy difícil de engañar porque en el tacto intervienen muchas terminaciones nerviosas y con el tacto pues se disparan las endorfinas. Claro, 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 así es. ¿Puedes mirar? ¿Te puedo mirar? Sí, puedes seguir hablando con ella mirándome. Ah, vale. Bueno, pues nada, pues nada, muchísimas gracias. ¿Has contestado? Mira, me has contestado. Vale. Bueno, yo te digo, como la gente no se quiere ir, no sé quién tú tienes porque la gente no se mueve aquí. No, no, están ahí encanados. En el caso práctico de tu último amor platánico que no platónico para que nos digas. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Eso no estaba en el guión? Sí, pero aquí tú sabes controlar. Oye, una última pregunta, una última pregunta antes de... Sí, claro, por favor. pero... Adelante. ¿Puedes ir a un micro que no... ¿Te puedes desplazar con el bastón? Es que no tenemos micrófono, no tenemos micrófono, Mar. Gracias. Gracias, mi amor. Bueno, una gran docente de Máscabamos a las Rosas. Un placer, Mar. Bueno, Mar, encantado de tenerte. Mar, querida, nos has honrado de una poesía maravillosa, un poema que todavía sin tanto me está tocando el cuerpo. Para eso está hecho, para que... Bueno, bueno, bueno. Para que sientas. No sé si voy a poder confiar sueño. Tengas esa sensibilidad. ¿Cuál es la pregunta que tienes por ahí, Mar? Pues mira, tú eres maestra. No puedo dejar de preguntar a lo que yo siento porque también soy maestra. Bueno, he sido maestra, ahora ya estoy jubilada. Y bueno, para mí los niños son todo, ¿no? Son maestros también porque observan, miran, porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Y traducen lo que ven. a veces con expresiones, a veces con miradas, a veces con las dos cosas. Y son muy listos y hablando de discapacidades, que yo también tengo, bueno, no debería de... Los niños no hacen esa diferenciación, ¿no? No tienen esos tabúes. Y son mucho más sinceros. Entonces, quiero preguntarte ¿y dónde estás? No sé qué materia enseñas. Música. Música en general. o lo que me toque, ya sabes que aquí en España es lo que nos toca. Porque si un día te toca lengua, lengua. Si otro día te toca naturales, pues naturales lo que surja. Pero vamos, música. ¿Qué te dicen ellos de ti, de tu persona, de tus características, de tu persona, de tu forma de actuar? Porque ellos se dan cuenta de todo. Cuéntame. Pues, sobre todo, es asombro. Les produce mucho asombro. Porque, claro, yo en la clase me comporto con total naturalidad. Cualquier cosa y muchas veces a lo mejor están lo típico, ¿no? Que estás explicando y están tres o cuatro bla, 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 y entonces voy y les digo fulanito, menganito y zutanito, ya vale, ya que es que madre mía no me dejáis explicar porque no sé qué. Y de primera se quedan así y se callan. Y al rato, yo sigo a mirar, empiezan a pensar. Claro, y al rato entonces ya cogen y dicen, pero maestra, pero, ¿y tú cómo sabes que estábamos? O también, a lo mejor, imagínate, también me ha pasado que están, a lo mejor estamos escribiendo cualquier cosa, no sé qué, y yo voy moviéndome, claro, yo necesito moverme por la clase, necesito moverme por el espacio para poder escucharles, para poder saber cómo están. Y entonces, alguna vez me ha pasado que, oye, estás mal sentado, siéntate bien, hermoso mío, que te va a doler, te va a doler la espalda. Ese es un arma de maestra. Y es como, pero, ¿cómo sabes? Yo no sabes. ¿Más sentado? O, oye, ¿no estás escribiendo, estás dibujando? ¿Por qué estás dibujando ahora mismo? ¿Cómo sabes que estoy dibujando? Y es como, pues, ¿por qué estás haciendo así? Y así, no sé, o sea, claro, el lápiz mismo es como, no se oye de escribir, se oye, entonces, si estás haciendo, no estás escribiendo, no estás escribiendo. Y si estás hablando desde esta altura, es que no estás sentado. Entonces, son detalles que, claro, cuando luego, por supuesto, a los niños les explico lo justo, siempre les digo, luego en junio os lo explico, mentira, luego no les explico nada. Porque, claro, son estrategias que, si os dais cuenta, son totalmente lógicas, pero que a ellos claro, les llama la atención y muchas veces así los más chiquitines me dicen, es que haces magia ¿Te está seguro que no ven? Bueno, luego esa es otra Usted debe ver poco pero algo De hecho, muchas veces mis compañeros siempre tenemos la broma, tanto en un colegio como en el otro bueno, si Inma en realidad esto de Inma es un experimento social en el cual de aquí a dos años se descubriera que en realidad ve y nos han engañado a todos en una cámara oculta No, o sea Ay, pero yo me río mucho y además se lo digo, le digo, no os preocupéis, pronto se desvelará el misterio Lo que demuestra Inma porque eso me ha ocurrido a mí exactamente igual yo estoy lloviendo he cogido y de estas espaldas en la pizarra escribiendo Pepito, Juanito que dejen de moverte ya porque ya los conoces entonces son estrategias que tú sacas en la clase y ellos te dicen pero ¿cómo es posible que lo sepas? Te voy a cortar si estás mirando para atrás Hay alguien aquí en la sala que está escribiendo con un lápiz ¿Vale? Está allí Pero como tú bien sabes como maestra como tú bien sabes como maestra y además Mar, lo estaba explicando perfectísimamente es que cuando como cualquier persona en su oficio igual que mi padre era albañil y sabe poner muy bien ladrillos pues nosotras tenemos nuestros recursos y muchas veces no hace falta ver para tener este tipo de control sobre ese aula de esos niños que tienen que estar en un espacio seguro Efectivamente Entonces para que estén en un espacio seguro pues tendrás que saber si ese niño está bien sentado o está mal sentado por si acaso se es moña no quiere decir que algún día pues se te cuele algo y se caiga Pero como yo comento es fácil comentar como en casa como en cualquier sitio Así es Así es Entonces efectivamente son recursos o como hemos comentado antes que además lo sabrás lo típico de ese un poco está mal dicho pero esa manipulación de como yo contaba antes de los calcetines evidentemente yo no me pongo los calcetines para saber si me miran los pies o me miran la cara es que me los he puesto mal y punto Pero el niño tiene la inocencia de decírmelo con naturalidad oye ya se equivocó y te han puesto unos calcetines que no son y yo en cambio le hago creer que me lo he puesto para saber si me mira Es una visión de otra forma Eso es Y lo atraes a ti y el niño cree que es magia Eso es Y muchas veces incluso también me pasa que le digo le digo por ejemplo Paquito ya vale Y entonces Paquito me dice no que yo no he sido que el fulanito que está y entonces el fulanito no que yo no he sido que es Paquito que no sé Y como maestra que eres perfectamente se sabe quién miente y quién no miente Entonces me viene Claro Claro Y me ayudan un montón Me ayudan muchísimo Son Conmigo aprenden pues a lo primero a esa naturalidad Yo trabajo con niños sobre todo de etnia gitana y yo hay momentos que yo aprendo muchísimo de ellos he aprendido a valorar mucho a ese tipo de etnia y que equivocados estamos muchas veces con este tipo de familias y de niños y me ayudan muchísimo Que equivocados estamos con todo lo que es diferente Volvemos Hay una magia un amago por detrás que muchas veces nos quiere hacer a todos iguales porque así de esa manera se controla mejor el personal Pero bueno es que hay que luchar contra esas trayectorias y bueno pues no llevan a nadie de lado El otro día me preguntaba una compañera de uno de los colegios me decía ¿Y qué colegio te gusta más? Y fue como padre mía que pregunta de nene ¿no? de niño ¿verdad? Porque te lo pregunta un niño y bueno pero claro me lo pregunta y dice ¿Qué colegio te gusta más? Quiere ponerle un compromiso Claro y yo le dije la verdad le dije es que no te puedo contestar porque el colegio donde hay más población gitana me aporta unas cosas y el colegio donde hay digamos una población más normalizada que ahora hay de todo en todas partes pero que hay menos dificultades de aprendizaje llamémoslo así y de enseñanza me aporta otras y es un equilibrio total porque tengo tanto lo uno como lo otro y le dije yo no te puedo contestar a eso para mí es una pregunta muy arriesgada y además no tienes por qué definirte entre entre las posiciones a las que estás trabajando eso es eso es no sé si contesta tu pregunta perfectamente me ha encantado no sé si tenéis capacidades diferentes o capacidades especiales pero las dos tenéis capacidades sobrenaturales porque por más que tú tengas ojos tenías emoción cuando le preguntabas de la actividad que compartís y curiosamente se produjo una magia que a la profesora Ana María le va a encantar porque ella es mar y ella es signa y es marina y marina hace honor a tu nombre y hace honor a las tres primeras letras de su nombre entonces yo creo que los que estamos en la mar sigamos navegando porque tú sabes quién madura y evoluciona los que afrontan mares tormentosos pues así es o sea que de vosotros no voy a aprender tanto porque no os veo tan tormentosos como a mí me gusta la protección se lleva por dentro como se dice mi pueblo hoy día hoy fui a pasear hoy día no sé tengo aquí a mis dos amigas porque claro me lo he pasado también claro pero bueno tú no te muevas tú no te muevas porque empezamos con la docente y vamos a terminar contigo yo para el final he dejado la parte más escabrosa porque esto no es diferente es único este este esta tribu es única entonces nosotros tocamos los temas como no nos patrocina nadie ni le hemos favorecido a nadie nosotros decimos mira ni la once hoy se va a entrar en una sociedad dijo que hay ciegos tontos dijiste no 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 a mí no he dicho eso no ciegos que no saben ver por dentro eso sí eso lo dijo dos veces me contaste una historia mucha gente que no sabe ver por dentro sí y bueno mira yo y ven perfectamente ya está y no pasa nada tan feliz me crié en sudamérica he vivido 20 años en argentina dos años en brasil y tú sabes que el teléfono es un elemento pues muy amoroso ¿no? las parejas se hablan todas las noches antes de dormir yo con mi madre también hablo por las noches bueno pues estoy hablando yo ah bueno perdona déjame que estoy estoy haciendo la introducción entonces hace tres días tres días este yo digo esto me recuerda cuando tenía novia y la llamaba para decirle horas noches entonces la confianza que me diste gracias hablaste de de que tu hermano rompió con su novia ¿no? porque me preguntaste que si tenía un hermano y que tenía novia nunca lo voy a reconocer jamás lo voy a reconocer que surgió a ti o sea te estabas poniendo tan cómoda que hicimos un análisis y digo oye tienes hermano sí por cierto y rompió con la novia la pregunta más normal oye pero qué interesante y le digo pero dime una cosa Inma ¿qué te puede pasar a ti si tú te enamoras de alguien y no te corresponde ya sea porque porque es vidente y no ve o porque siendo invidente no te percibe ¿qué me dijiste tú? pues que eso le puede pasar a cualquiera no dime ¿qué te pasó a ti con esa última approach que tuviste allí que te empezó a gustar y él como que vamos a ver Miguel que estás aquí haciendo como si espérate estás haciendo aquí sarseo como ese no no es que a mí me interesa porque espérate que me voy a poner la pierna cruceito espérate yo creo que vas a ver la grabación ella habló de sexualidad ella dijo que la sexualidad es diferente me hablaste tú era la introducción pero vamos a ver entonces vamos a hablar aquí de lo que es vamos a dejar claro que ella no ve pero tiene un corazón grande pero por lo que estamos diciendo hace un rato Miguel tiene una capacidad amatoria no es conmigo por supuesto estoy parado eso de la capacidad de amatoria te lo estás inventando tú pero totalmente me gustó lo que me dijiste a ver si te acuerdas querido público se estaba inventando la capacidad amatoria que yo en un momento hablaba de mis capacidades de amatoria dijiste algo hace tiempo no escuchaba a una amiga te voy a afinar tengo una dignidad tengo una dignidad que yo no estoy para cualquiera hombre eso por supuesto pero déjame defenderme pero vamos a ver pero vamos a ver dijiste el tres costos ya me faltan dos de las tres que te dicen me dejas que vaya contestando que si no se me voy a olvidar ah bueno si no es temor si no estás poniendo defensa será delante ah no yo sí ya que me has vamos a ver lo que acabas de decir que es lo que acabas de decir ah no se me voy a decir tengo alzheimer de 60 años ah no lo de que si ah vale es algo bonito que te tienes que ah si es verdad si tienes que ganar el derecho no vamos a ver pero no porque yo sea invidente quiero decir vamos a ver que estamos mezclando las churras con las marinas aquí en España se dice eso vale vamos a ver que yo sea invidente no sé o sea soy una persona como cualquier otra soy una mujer como como cualquier otra mujer y creo que todas y todos nos merecemos somos personas valiosas y nos merecemos a una persona que nos valore y a la que nosotros también valoremos o sea pero no porque gracias claro pero no porque yo sea invidente voy o sea no pero todos podemos ser sensibles o sea yo no lo consigo y cada día veo menos voy a tener que poner gafas ahora bueno por usted ¿qué es lo que no consigues? no lo consigues ser sensible no lo consigues pero por qué si lo consigues porque la poesía mía está chupando va a ir preguntando a ustedes bueno no estoy yo no me cambien los goles ¿quién quiere que le preguntemos a Miguel? ¿no tenemos alguien que pensar? no eso es lo que pasa oye oye tenemos que poner ¿me se estaba haciendo la introducción a la pregunta? mira que a mí alguien alguien me haga callar 10 minutos yo me quedé shockeado me dice pero vamos a ver señor de Argentina de donde usted sea ¿usted cree usted cree que yo le voy a dar al que no se lo merezca el derecho de hablar conmigo o el derecho de pasar un rato conmigo si yo no siento claro porque me preguntaste me preguntó textualmente me preguntó si se enamora de ti una persona vidente ¿le aceptarías? y dije vamos a ver si yo siento lo mismo sí y si no no pero es que eso lo haría viera o fuera pelirroja me disto un ejemplito hace poco pasó algo parecido pero vamos a ver ¿por qué tú no eres sensible? no estoy hablando de ti pero es que yo me he dejado que discapacidades tienes es tremendo que fácil esta entrevista ¿no? es uno lo tengo de calle yo es que no te he entendido si él no me acepta se lo perdió claro claro y ya le di más de una oportunidad yo digo pero bueno esta mujer pero aquí menos mal que vive en tu madrugoso porque en Madrid nos pones todos derechos tú maestra no nos dudes no pero fue tan bonito como diciendo yo ya cumplí yo le transmití una cierta aceptación si digo algo o exagero tú me corriges vale vale y él no tomó el testigo él como que confirmaba ¿no? que no había pero 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 es que él quiere llegar a un a un momento claro tengo que poner un momento italiano a través de un entreno quiere llegar a lo mismo porque le ha gustado lo que tú le has explicado bueno ese pilo que me gustaría que tú le desformes mira esto más amoroso que esto no me va a salir en la pila porque esto empezó hace dos días andando 90 minutos al teléfono cosa que no le hacía ni hace 20 años cuando tuve mi primera novia es tremendo porque me abrió me partiste el corazón es decir digo que pena que nos llevimos 40 años fíjate que todavía que es una maravilla encontrar este diamante señores de tu amelloso me estáis escuchando tenéis un diamante sin pulir tenéis una mujer que realmente no vale lo que pesa vale lo que siente porque lo que se siente no se pesa ni se mide es en estima lo que vale lo único que vale en la vida es lo que no se pesa ni se mide sino lo que se siente y me has dado una por teléfono sin verte te dije me falta abrazarte porque esta llamada si tú estuvieras aquí te comía te comía besos porque era lo único que quedaba porque es difícil transmitir los que hemos dedicado a la comunicación a dar charlas esa autenticidad el ser genuino el poder transmitirlo sin miedo decir soy como soy y el que no quiere aceptarme se lo pierde yo no voy a perder más el tiempo contigo entérate ojos abiertos mira una ojo cerrados te dice lo que tiene que decir y es el último día que te lo digo pero eso que está diciendo y mañana me cambio el móvil para que no me llames más pero eso que está diciendo eso que está diciendo no es fácil porque aquí nos entraríamos en otra charla que podría ir perfectamente los apegos y todo eso es un trabajo que tengo que tenemos todos porque de alguna manera el ser humano es un ser social que se apega a su familia a sus amigos a otra persona que va conociendo y hay veces que nos apegamos de una manera llamémosla positiva hay otras veces que nos apegamos de otras formas y ya llegas a un punto en el que dices bueno pues a lo mejor es que hay que cambiar de estrategia ¿no? pero no es no es fácil no es fácil es algo que no es fácil pero veas o no veas o sea estamos hablando ahora mismo de una cosa que te puede pasar siendo ciego siendo sordo siendo cojo siendo mudo siendo gitano siendo payo efectivamente entonces bueno pues cada uno lo gestiona de la mejor manera posible y yo también aprender además claro es una enseñanza y es una aprendizaje y por eso y por eso estamos en este en este camino y yo pues hay días que puedes llevar las cosas por de una manera hay otros días que los llevas de otra entonces me reitero es un aprendizaje es un aprendizaje que va más allá de una discapacidad o de o de una etnia o de un lo que sea o de un lugar un poco lo que quería subrayar es que Inma nos resumiendo nos hace ver que realmente si esta charla va de interioridad el amor es interior el amor no repara mis capacidades no ni en etnia ni en cuando a una persona que ve le cuesta le cuesta explicar lo que es el amor es tal vez que por observar demasiado fuera se perdió la posibilidad de observarse dentro o no a lo mejor es que en ese momento no estaba lista y a lo mejor en un futuro pero lo está lo sabemos yo creo que tendrán mucha carrera política lo que se sabe también es la postura del amor el amor es la base de todo y por amor se hace de todo es la única fuerza que te hace cambiar y entonces pues yo creo que va por ahí ¿no? yo cuando escucho a esta mujer cierro los ojos y la abrazo entonces no necesito ojos para valorarte necesito sentimientos para sentirte entonces cuando tú tienes sentimientos no hay órgano visual ni auditivo ni tacto yo te puedo abrazar sin que me tomes la mano yo te puedo abrazar sin que me mires yo te puedo abrazar sin que me sin que registres mi tono de voz porque hay algo que menos mal que no era sensible si llegase sensible es el guión es el guión es el guión es que mi guión es el guión gracias Fran el guión ha estado perfecto para vos yo me siento genial oye para terminar para terminar porque más de una hora la gente no nos escucha en América y aquí en Europa o si a lo mejor nos hemos enganchado con tanto bueno el mérito es tuyo el mérito es tuyo terminas tú como presentadora le das un epílogo lo que más te gustó lo que en una próxima dirías si hoy no tuviste tiempo de hacerlo cierras tú nos dices si te sirvió algo esta invitación que te hemos hecho con todo el corazón aquí desde la tribu de interioridad que te deja esta experiencia si te deja algo gracias bueno yo de verdad me siento muy muy agradecida a Miguel a Ana María a todos los que estáis ahora mismo también aquí apoyándome porque la verdad aunque no lo parezca me reitero la profesión se lleva por dentro o sea me han hecho muchas entrevistas y tal pero pero el estar hablándole a gente de tan lejos y de tantos países me parece una responsabilidad muy gorda espero haberme explicado bien espero que que se me haya entendido y bueno pues un poco como colofón pues es eso que una persona con discapacidad es es un ser humano que que siente que que puede igual que cualquier otra otra persona pues trabajar ganarse su pan tener su hogar formar una familia pues eso enamorarse desenamorarse y y bueno todo esto un poco por lo último que ha dicho el amor en este caso que es el amor el cariño entre nosotros que es lo que nos mueve pues es algo que va mucho más allá de una discapacidad mucho más allá de una sexualidad mucho más allá de de una etnia de un de un color de piel y y eso es lo que realmente fijaos no esa esa diferencia es lo que nos nos une y nos y nos produce ese aprendizaje unos de otros y hay para terminar hay amor por la comida porque ella dice que hay amor generalizado y cuando yo le dije oye como te podemos corresponder no me dio opciones es decir yo le dije madrid hay 100 tipos de comida diferentes 100 cocinas del mundo y ella me dijo no solo quiero una o sea como es esto que yo creo que tú aceptabas no porque me dijiste porque lo tengo todo muy claro y que te gusta todo no todo no corrijo corrijo algunas cosas las tengo muy claras pero no entiendo te gustaba el hombre era el hombre italiano italiano me diste a elegir y yo te dije pues mira pues iremos a celebrar Italia es mi país iremos a celebrar un buen restaurante que tenemos reservado gracias nuevamente gracias a todos los que estáis en América gracias los que mañana vais a ver nos han diferido realmente tener esto es un lujo te puedo asegurar que si nos pagaran por esto yo no me he dejado ninguna otra cosa y aunque lo hacemos gratis como decía Brecht no confundas nunca valor con precio porque eso es cosa de necios realmente el valor que has aportado a nuestro mensaje de interioridad después de dos años estamos transmitiendo cada sábado yo creo nos ha llenado el corazón nos ha llenado los oídos nos ha llenado todos los sentidos cuyas antenas cuyas antenas se despliegan para captar gente como tú y si el mundo tuviera más inma y mares sería más marino y un mundo marino es mucho más interesante que un mundo terrestre hay muchos maestros dejamos aquí seamos todos navegadores seamos todos navegadores un abrazo grande y nos vemos Dios mío mediante el sábado el sábado próximo buenas noches desde Madrid adiós